hola a todos en este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer el rostro a tres cuartos o diagonal vamos a compararlos también con los rostros de frente y de perfil atentos a las instrucciones porque quiero que hagan uno en casa bien lo primero que haré es tomar una hoja carta y doblarla en seis partes iguales vamos a utilizar la parte superior es decir los tres cuadrantes de arriba para realizar el rostro femenino de frente de perfil y diagonal y vamos a guardarla para realizar más adelante el rostro masculino también de frente de perfil y diagonal voy a hacer rápidamente el rostro frontal con los esquemas para recordar cómo es su construcción luego de hacer el rostro frontal realizaré el rostro de perfil con el fin de ir comparando los esquemas y teniendo en cuenta también el posicionamiento de cada elemento y cómo va rotando cada posición a medida que se hacen las variaciones del rostro muy bien para la construcción del rostro en diagonal partiré de un círculo al cual le realizaré un óvalo a un lado que representará uno de los parietales a este óvalo le realizaré un eje horizontal que se va a acceder en toda la circunferencia también y un eje vertical en la parte superior del óvalo haré otro eje horizontal y en la parte inferior otro eje horizontal si nos damos cuenta estos ejes son el del cabello el de las cejas y el de el nacimiento de la nariz vamos a proyectar esta misma medida para hacer el nacimiento del mentón y poder ubicar la boca estamos proyectando todas las medidas del canon frontal el del perfil para la construcción del rostro en diagonal ahí estamos ubicando el eje de los ojos y vamos a empezar ya a construir todos los elementos empezando por las cejas ahora vamos a empezar a construir los ojos y empezaremos a ubicar también la nariz esta construcción del rostro en diagonal es muy intuitiva pero como ya sabemos construir los elementos del rostro frontal y perfil esto nos va a dar la confianza para realizar los elementos del rostro en diagonal ya sabemos cómo son las formas ya sabemos dónde se ubican y podemos realizarlas ahí estamos haciendo el iris y vamos a construir ahora los labios hacemos la base del labio inferior hacemos el labio superior ahora vamos corrigiendo nos ubicamos en este cuadrante y realizamos la oreja ahora hacemos el mentón lo acomodamos a nuestro gusto y hacemos el perfil del rostro vamos acomodando y vamos ahora a construir el cabello entonces nos ubicamos en el eje del nacimiento del cabello y empezamos a construir teniendo en cuenta los que ya hemos realizado anteriormente ubicamos el cuello para ubicar la nuca y hacemos el cabello y la moña de la modelo una vez realizado esto repisare con rojo el esquema para recordarlo cuando necesite realizar nuevamente el canon en diagonal con estos ejercicios se pueden realizar retratos la ubicación de los elementos como los ojos la ceja la nariz la boca no cambia lo que cambia es el rasgo distintivo de cada persona pero teniendo la ubicación del canon podemos embarcarnos en este desafío de hacer retratos de amigos familiares o de nosotros mismos muy bien ahora voy a revisar con el micro punta para hacer notar las el dibujo definitivo y que me quede más prolijo y 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 una vez terminado le haré algunos detalles como el cabello y y y y la mejilla y las pestañas un poco más largas que son rasgo distintivo de la del rostro femenino las cejas y y finalmente lo nombraré rostro diagonal y nos queda de esta manera ahí podemos ver las tres posiciones y compararlas muy bien chicos espero que hayan aprendido bastante y les haya gustado mucho ya sabemos hacer el canon del rostro femenino de frente de perfil y tres cuartos nos vemos pronto